Sobre qué vamos a hablar, bueno, sobre Disney, la cual ya tiene una nueva película de Star Wars Ya han hecho un pequeño trailer Y parece que la película saldría ya por 100%, si no me equivoco, el día 25 de julio Si no me equivoco, pero vamos a ver cómo va El trailer está bueno, es... bueno, yo no conozco mucho de Disney, pero dice Disney, el Club Pingüino o Club Pingüin No sé, güey, no sé si eso habrá en Latinoamérica, pero acá en Estados Unidos parece que sí hay Y sería un Star Wars, pero versión... no sé No sé, güey, veanlo ustedes y compran La verdad, el trailer le ha gustado a mucha gente A mí me pareció raro, un poquito infantil Pero, si es para niños, está bien, ¿no? Así que te voy a dejar un link en la descripción para que veas Star Wars The Takeover Así que yo me despido, gente, fui Duxa, like, favoritos, comenta Y, obviamente, señor Gato y yo, nos veremos hasta la próxima Sí, güey, estoy recuperándome poco a poco Bye